Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Bienvenidos al lunes, gracias una vez más por vuestra presencia, por acudir a la cita. Como siempre, muchísimas gracias también a los nuevos suscriptores, gracias por darme esta oportunidad. Gracias a los antiguos que siempre habéis estado ahí, gracias por los likes, los comentarios, las visualizaciones, todo suma. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos ya hoy con la lectura que traigo hoy y el autor. Traigo hoy a un autor muy conocido, muy importante, que nació en París en 1947. Es Christian Jack, egiptólogo, doctorado en Egiptología en la Sorbona, escritor de ficción e iniciado en la masonería. Es un gran experto en Ramsés II, en la época que le tocó vivir a este faraón. Y bueno, pues ha fundado un instituto que lleva el nombre de este faraón, de Ramsés II. Ha recibido varios premios por su trabajo. Uno de ellos ha sido Jeanne d'Air, no sé si lo he pronunciado bien, sabéis que el francés no es lo mío. Y el prix de Mersón de la presa. Poco más sé de este hombre. Es lo que ocurre con los autores actuales, que pues se sabe muy poquito, tienen su privacidad muy a resguardo y se sabe más bien poco. Así que nos vamos ya con la obra que traigo hoy de él. Traigo su Ramsés. Es toda la vida de Ramsés lo que traigo. Y bueno, son varios libros. Tenemos Ramsés, el hijo de la luz, que es el primer tomo. Continúa con el templo de un millón de años. El tercer tomo es la batalla de Kadesh. El cuarto tomo es la dama de Abu Simbel. Y el quinto tomo. Y el quinto tomo es debajo de la cacia del este. Esta es la obra que traigo hoy. En estos tomos se recoge toda la vida de Ramsés, desde su nacimiento hasta su muerte. Tengo mis más y mis menos con Christian Jack. Es egiptólogo, con lo cual sabe muy bien de lo que habla. Sus novelas son novelas históricas. Cuando se dice que mezcla la ficción con la novela histórica es porque evidentemente no podemos saber lo que ocurría a puertas cerradas dentro de las estancias de la vida privada de los grandes hombres de la historia. Entonces no había cámaras de seguridad, nadie nos dejó escrito qué es lo que hacían cuando estaban en batallas, las conversaciones que tenían con su mujer, con sus esposas, con sus amantes, con sus amigos. La forma de relajarse, todo lo que sabemos es lo público y lo político. Entonces a eso se refiere un poco esto de que mezcla la ficción con los hechos históricos. Y aparte también, eso sí me gusta porque además son unos libros muy entretenidos. Esto hace que sean muy entretenidos, que se lean muy rápido. Son súper fáciles de leer, siempre están pasando cosas. Es muy interesante. La edición que tengo es un poco mala, se me han soltado algunas páginas, pero es muy interesante esta saga de Ramsés. Christian Jacques, desde luego, es un egiptólogo. Entonces lo que nos cuenta, pues tiene unas bases fundadas. Puedes confiar plenamente en lo que te cuenta Christian Jacques. Lo que pasa es que también como novelista, pues tiene que dejar su impronta como tal. Y aquí es donde yo tengo mis más y mis menos con Christian Jacques. A ver, Christian Jacques muchas veces también lo que hace es explicar cómo los dioses muchas veces intervenían en la vida de los hombres, en este caso del pueblo egipcio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es muy parcial. Es decir, si tú realmente vas a hacer creer o quieres explicar que los dioses, dándole cierta veracidad o veracidad completa, tenían relevancia y también de alguna forma interactuaban con los mortales, no puede que unas profecías o unas señales de los dioses de Egipto sean totalmente verdaderas, mientras que cuando llega a Moisés, las mismas señales, pero mandados por el dios, es obra de farsantes. Es que si vas a entrar en esto, o todos los dioses tienen que tener un sesgo de realidad y ser verdaderos o ninguno ser verdadero. Lo que no se puede hacer es ser tan parcial, que yo entiendo que cuando se escribe, pues quieras que no, sobre todo si estás escribiendo historias, pues al final se note que te decantas más por un bando o por otro, si se quiere llamar así. O en este caso por una religión o por otra. O por una cultura o por otra. Pero es que también hay que ser un poquito consecuente y ya sabéis que yo con las iglesias no caso, es que no es lo mío. Pero bueno, también digo que si vas a hacer realidad, vas a poner veracidad a las señales de los dioses egipcios, tienes que ponerte en veracidad al dios hebreo. Bueno, es que si no, queda un poco, eso es lo que no me gustó. Fijaros, una sola cosa que es esa. Y después, todo lo demás me encanta, está muy bien documentado, se nota que este hombre sabe de lo que escribe, que ha estudiado, que ha dedicado su vida a eso. Entonces, es una maravilla de saga. Yo empecé a leer a Christian Jacks, a raíz de que empezara a interesarme el antiguo Egipto. Y era tal mi pasión por Egipto, que ya diré cómo empieza esa pasión por Egipto. Era tal esa pasión que yo sentía por Egipto, que yo llegué a aprenderme toda la lista de los faraones. Y me la sabía. Ya se me ha olvidado. Pero me sabía, me llegué a saber todos los faraones que reinaron en el antiguo Egipto y el año de reinado y los años que estuvieron reinando. Es, sin duda, una pasada de saga. Y me apasionaba tanto el tema. Voy a sacar otro. Voy a sacar este rojito. Me apasionaba tanto el tema que la verdad es que estuve ahorrando durante mucho tiempo para poder comprarme los cinco tomos de golpe. Para no tener que dejar de leer. Tengo muy buenos recuerdos, porque además yo lo leí. Yo tengo muchas veces, para algunos libros, yo tengo que esperar el momento exacto y adecuado para leerlo. En este caso, bueno, yo me leí El Señor de los Anillos, que tengo que sacarlo. Pero estoy esperando una edición en inglés, porque yo lo he leído en español. Lo he leído una vez en español, por esto que estoy diciendo, y voy a hacerme con los tomos en inglés. Cuando me vuelva a leer los tomos en inglés, volveré a... los sacaré. ¿Qué ocurrió con El Señor de los Anillos? Pues que yo me lo leí en Navidad. Me lo leí delante de una chimenea. Me lo leí en un momento muy especial. Entonces dije, hasta que no pueda volver a leerme los tres tomos delante de una chimenea, en Navidad no voy a volver a leerme El Señor de los Anillos. Me pasó eso también con Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, que me lo leí un verano en la playa, y dije, hasta que no vuelva a ir a la playa, y pueda pasar aquí varios días, no voy a volver a leer a Gabriel García Márquez. No se ha dado el caso, he estado muchas veces en la playa, pero no se ha dado el caso de que yo llevara libros o que estuviera tantos días como para poder leerlo. Entonces no he vuelto a leerlo. No soy partidaria de hacer esto, porque es que al final se pierde el poder volver a leer Obras Inmortales. Con Ramsés no me ha pasado eso, pero sí tuvo su momento de leerlo. Ese momento de leerlo, ¿cuál fue? Pues estábamos hablando de Egipto, estábamos hablando de una tierra que tiene ciertas características climáticas, y yo lo leí un verano, y me iba a las siestas, y abría las ventanas para que entrara el aire caliente, y hacerme la idea de que estaba en Egipto. Así que así fue como yo me leí esta saga que me enamoró. Es súper buena, está muy bien. Si sois enamorados de Egipto queréis saber un poquito más, os recomendaría Christian Jack cualquiera de sus novelas, pero sobre todo yo empezaría por Ramsés, porque sus otras novelas, sí es verdad, que están basadas en el Antiguo Egipto, son novelas históricas, en cierto modo, pero son más de ficción que novela histórica. Entonces, si queréis saber un poquito más sobre la vida de Ramsés, sobre los años de reinado que tuvo, sobre las grandes batallas, por ejemplo, la de Kadesh fue una de las grandes batallas en las que luchó este hombre, que además hay pinturas sobre esta batalla, como esta que estamos viendo, pues yo recomendaría la saga de Ramsés. No creo que os desilusione en lo más mínimo y bueno, cada tomo trae unas, son unas 400 páginas mal contadas y os va a enamorar. Si no lo habéis leído y os gusta el Antiguo Egipto, estáis tardando. Estáis tardando. Cuando más tarde fui, muchos años más tarde, fui a Alemania, a Berlín, pues entré, yo visité todos los museos, me hice con un pase especial que había, se pagaba por ese pase y con ese pase podías entrar a todos los museos. Y claro, cuando yo vi todo lo que tienen allí de Egipto, yo me iba a volver allí loca, pero loca de amor y de llorar porque es que era precisamente lo que había leído en los libros de Christian Jack. Me recordaron mucho a él y me recordó mucho a esas tardes de calor en las que yo lo leía y que me transportaban a ese pasado y a esos tiempos tan remotos ya. Como curiosidad, pues los cuatro libros que he ido mostrando, ¿vale? Estos cuatro se publicaron todos en 1996 y bajo la acacia de Occidente pues se publicó un año más tarde, en 1997. Lloré con la despedida de esta saga. Me dio muchísima pena acabarlo. Muchísima, ¿no? Lloré solamente por la muerte de Ramsés. Lloré también porque sí, porque me había acompañado durante muchísimos días y la verdad es que es muy duro tener que tener que despedirse de personajes que se han hecho un rinconcito en el corazón. También comentar, por supuesto, Christian Jacks como curiosidad es un egiptólogo, pero yo tengo la sensación de que en esta saga pues ha idealizado mucho lo que es la vida de Ramsés, no la vida, la forma de ser de Ramsés. Se le ve como un hombre muy justo, muy comedido, muy... bastante justo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues cometió atrocidades como cometieron muchísimos hombres que han estado en el poder y que tienen que llevar adelante un reino. así que bueno, que sí que está muy bien, pero que también tenéis que entender que el autor pierde pie con Ramsés, pierde pie con Egipto y que bueno, pues también pone mucho de su cosecha. Pero como digo, es una saga histórica que es muy buena, es bastante fiel a lo que fue la historia y ya cada uno le da a los personajes pues pues el carácter que que se adapte a lo que fue la realidad, pero también aporta mucho de su propia inventiva. Platoncillo, esta es mi recomendación de hoy, la saga de Ramsés. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme el like, suscribíos que es gratuito si no lo habéis hecho. Nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.